La juventud está llevando hoy una serie de situaciones que van dentro de distintas líneas, todas negativas para ellas. La primera pudiese ser la que impone el gobierno, que es la del adoctrinamiento. Uno escucha a estos jóvenes autómatas diciendo una sarta de estupideces sin pie ni cabeza, todas comunes históricamente porque es la historia del socialismo, estupidez tras estupidez repetida por una juventud adoctrinada. Después tenemos la otra juventud que forma parte del hombre nuevo del socialismo, que es la que está tomada o forma parte de bandas criminales. Hay cualquier cantidad de bandas criminales que sus miembros, muchos de ellos son menores de edad. Tenemos otra juventud, profe, que es la que está ya perdida en el mundo. Ya hace tiempo no entiende que su tierra es Venezuela o quizá la añoran, pero simplemente la conexión con su tierra quedó gracias a las telecomunicaciones porque han tenido que huir de ella. Y tenemos otra juventud aquí, una juventud que quiere progresar, que quiere cambiar las cosas, que quiere encontrar los caminos para poder reencontrar a Venezuela. El asunto es que como la juventud en sí misma forma parte de la sociedad y cuando una sociedad no cuenta con un liderazgo medianamente decente, sino un liderazgo como el que hemos tenido todos estos años, increíblemente podrido, esa juventud también pierde el ímpetu porque no logra atinar hacia donde debe ir. Parte importante para que esa juventud pueda entender el hacia donde debe ir es lo mismo que tiene que entender la sociedad toda. Comprender la carga ideológica de este tipo de procesos para poder desmontarlo. Poder identificar dónde está este personaje alienado, este personaje adoctrinado, dónde está el personaje que no entiende lo que vale Venezuela, dónde está el personaje que siempre será el astre político. Y dónde están los que, como tú, empiezan a pensar en Venezuela, empiezan a entender que este es el mejor país del mundo y que vale la pena luchar por ella. Para luchar por ella hay que comprender tanto el hecho ideológico como comprender que hay que dejar atrás a todo lo que nos trajo. Tú sabes que algunas veces sucede ese milagro en muchas sociedades, como entre paréntesis apareció algunas veces en forma inversa o digamos en forma positiva, como pasó en Chile, donde tenían de todo el mejor país latinoamericano y con muchas condiciones de todo tipo. Y de repente alguien empezó a decir que eso no le servía y los propios que vivían en Chile empezaron a caer revueltas para destruir Chile. Entonces yo me pregunto, ¿qué difícil es cuando uno mira los países latinoamericanos? Porque si tú le das el esfuerzo, parece que alguien les enseñó que no hay que hacer esfuerzo. Y prefieren que le regalen cosas o que se queden sin trabajar, como pasa en Argentina, que los que no trabajan y tienen hijos, el gobierno le paga lo que no tiene y cada vez se hace más pobre la Argentina. Y después no tienen ni tiempo como fue llevándolo para el mismo nivel que está en Venezuela. O peor, estamos en las mismas condiciones, fue parecida a las de Cuba. Entonces me pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que sería la llave que abre que los pueblos tengan ese golpe, esa sensación de reaccionar? Pero lo que más triste me da es que reaccionar no es pensar. Reaccionar es producto de que te están apretando contra la pared y tú no tienes otro escape que reaccionar y defender. Y otra cosa es de que a ti no te presionen, pero te diste cuenta, tomaste conciencia que tienes todo el derecho peor que estos delincuentes narcotraficantes y estos adultos que no tienen capacidad de administrar un país. Pero tú eres alguien, tú eres el que puede hacer como Bolívar, crear un movimiento de que sí, la mayoría tienen que ser arrastrados, o tienen que ser entusiasmados, o tienen que ser manipulados como se hace en Estados Unidos, los medios de comunicación hacen eso, pero no porque tomen conciencia, no porque sepan que cada uno tiene conciencia de quién es, cómo valorar el lugar donde vive, cómo agradecer lo que muchos otros trabajaron para que tú tengas la oportunidad de estar al nivel que tengas que estar. Y los que no están en esos niveles aflorezca ese instinto de ser humano inteligente, de saber que sin necesidad, quién sabe, que nadie te lo explicó, pero sabes que hay un horizonte, un mañana, un futuro, no sólo para ti que tienes 13, 14, 15 o 20 años o 18 años, sino lo que tú estás generando, ¿no? La familia, qué tranquilidad vas a tener en el futuro. Y lo más lindo es que Venezuela, el dinero, por decirlo así, o la mastería prima, o aquellos que es un país tan bendito, que si nadie hace nada, la riqueza fluye sola, no hace falta exportar cosas, no hace falta hacer muchas cosas para que el campo empiece a florecer, para que el petróleo empiece a producir, para que el oro, los diamantes, las riquezas que tienen, que antes todos los presidentes sin distinción se callaban la boca y robaban todo eso para sus familias y hacían ese ocultamiento que Venezuela parece que no tuviera ese tipo de minería, pero se lo guardaban en el bolsillo como ladrones que fueron. Y yo me pregunto, ¿y todo eso sigue produciendo, floreciendo como las plantas? Y yo creo que llegará el momento que aparecerán mentes brillantes, en particular que tú luchaste de hace tantos años, en buscar el término medio, en buscar donde las cosas hay que hacerlas, pero gracias a Dios tu país la tiene, tiene de todo para hacerlo. Sí, yo creo que mucha de la clave, no solo para Venezuela, sino para toda la comunidad latinoamericana que se ven envueltas en esto y ahora en este gran caos global, es que convirtieron a la sociedad en un ente irresponsable. Y por lo tanto, la respuesta para poder encontrar el camino correcto está en la responsabilidad. Sin libertad, sin responsabilidad no hay libertad. Y esa responsabilidad es la responsabilidad que te obliga a tener ese componente laboral, ese componente de querer estudiar, ese componente de querer hacer vida, después formar familia, hacer parte de una sociedad. Cada eso entra dentro de esa visión de responsabilidad. Nuestra sociedad ha estado cargada de responsabilidad como constante, sumada, y eso ha sido un estallido impresionante. En el caso venezolano en específico, eso ha sido cultivado de una manera increíble y por eso ha sido tan fácil abusar de la sociedad venezolana, no solo por parte del chavismo y no solo por parte de esta oposición, sino históricamente, como usted lo acaba de señalar, por cada uno de los presidentes que han hecho de Venezuela, eso, una gran mina. Y más allá de los gobiernos, mucha gente, mucho venezolano, mucho venezolano que ha hecho muchísimo dinero, o mucho venezolano que es referente histórico de esta historia moderna venezolana, y referente es positivo, lamentablemente, siempre vieron a Venezuela como una mina, un lugar donde extraer, 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 y dedicarse a vivir en otros lados del mundo. Lo cierto es que Venezuela es un país impresionantemente rico, impresionantemente hermoso, y con todas las posibilidades de ser simplemente una cosa de otro mundo. Los venezolanos, las individualidades venezolanas que han visto esa realidad, y que han avanzado por encima de muchos, de muchos otros venezolanos, hasta de su propio entorno familiar, con esa visión, lamentablemente han sido pocas, han sido desoídas, porque siempre es más fácil la irresponsabilidad. Para poder tener esa tierra, para poder generar, de nuevo ser ese referente de libertad, para poder ser ese referente de desarrollo, de progreso, para poder hacer que Venezuela esté bien, simplemente se necesita ese ingrediente básico, responsabilidad. Si el país fuese un poquito responsable, por supuesto Chávez no hubiese llegado ni a la esquina, si el país hubiese sido un poquito responsable, ridículos payasos como Capriles y Leopoldo ni existirían. Entonces, la gracia de esto está en la responsabilidad del venezolano, con su realidad, con su entorno, y con lo que quiere para su ciudadano.